Hola, namasté, yo soy Laura Rojas y en esta meditación te voy a guiar para poder relajar cada parte de nuestro cuerpo, poner la conciencia, poner la oxigenación consciente para que puedas nutrir tus células. A la par vamos a monitorear estos pensamientos para bajar el ritmo de ellos, poder llegar a una calma total con tan solo escuchar la meditación e ir guiando paso a paso el descanso de cada parte de tu cuerpo. Esto es, enamora a nuestra persona, a esta intimidad con nosotros mismos, a ver y observar mis pensamientos ya sea antes de dormir o bien un descanso que tú requieras. Mereces un descanso pleno, reparador y restaurador de energía para que disfrutes tu estado de salud y así contagies a todo tu cuerpo de esa relajación profunda de este sistema de calma para tu sistema nervioso. Te invito a estar en una postura cómoda, ya sea acostado o bien sentado con la espalda derecha y el corazón abierto, ojos cerrados, mirada en el entrecejo, mirada en el entrecejo. Te pido confiar en mi voz para que tengas mejores resultados en tu bienestar. Vamos a sincronizar nuestra respiración. Inhalo y sé que estoy inhalando, somos conscientes de esta respiración. Exhalo y sé que estoy exhalando. Inhalo profundo y lento. Exhalo profundo y lento. Inhalo y lleno mis pulmones de oxígeno. Exhalo. 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 Exhalo y vacíate por completo. Sigue pendiente de esta respiración. Conscientes de que si más oxígeno entra a mi cuerpo, me ayuda a revitalizar neuronas y células. Cuando exhalamos de forma profunda, libero toxinas y me combino con ese universo. Vamos a empezar a relajar esa mente. Pon la tensión en tu cuero cabelludo y ve relajando. Tu cuello, tu barbilla, tu frente, tus ojos, tu nariz, tus orejas. Todos los músculos de tu cara se empiezan a relajar. Mientras inhalas y exhalas aire profundamente. Relaja tu pecho, tus hombros, tu hombro derecho, tu hombro izquierdo, tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, tu abdomen, tu abdomen, tus caderas, tus glúteos, tus piernas, tu pierna derecha, tu pierna izquierda, tu pie derecho, tu pie izquierdo. Ahora estás en una profunda relajación. Inhalando y exhalando. Conscientes de este oxígeno que entra lento y profundo. Inhalando y exhalando lento y profundo también. Cuando experimentes este silencio, esta quietud, trata de disfrutar estos instantes provocando una relajación absoluta en tu ser. Se le llama un entrar en estados de calma, de paz. Se llama noble silencio porque tiene el poder de curar. Cuando practicas el noble silencio, no te estás obligando a enmudecerte, sino que calmas y aquietas el agua de tus pensamientos. Tu agua interna, tus emociones internas. Y así se apaga esa radio, ese ruido que a veces tenemos. Relaja sistema nervioso, esa red que cubre todo tu rostro, tu cuello, tu pecho, tu abdomen, tus piernas, tus brazos. Todo el sistema nervioso. Respira. Exhala. Y relaja a profundidad. Te invito a estar relajando tu cuerpo y relajando tu mente. Algunas personas parecen siempre estar en silencio. Pero en el fondo no lo están. Tienen la cabeza en otro lado. Y en este momento que estoy guiándote, vamos a poner esos pensamientos en un bosque magnífico. Estás acostado o bien sentado en la tierra. Y esta tierra te sostiene. La gravedad te sostiene. La gravedad te sostiene. No necesitas nada más. Solamente estás tú, tu calma, tu paz y la tierra que te sostiene. Y vamos a visualizar un río que esté cerca de nosotros. Y desde ese río podemos escuchar la corriente. Cómo va limpiando todo el bosque. Esas son las venas que corren del bosque. Y en esta quietud donde solo está tu calma, tu paz, la tierra que te sostiene. El río que se lleva todo eso que ya no sirve. Entras en una quietud más profunda y te dejas purificar por ese río. Esa agua te está limpiando y recorriendo todo tu cuerpo. Inhalo. Y sé que estoy inhalando. Eres consciente de la respiración. Exhala consciente y profundamente. Y este oxígeno que entra, que te calma y te purifica. Recuerda esta emoción de calma, de paz, de no necesitar. Donde solo la tierra con sus elementos te sostienen. Somos tierra también nosotros. Somos agua también nosotros. Somos agua también nosotros. Somos fuego también nosotros. Somos aire y espacio. Y este espacio que ocupas entre el planeta y tú. Realmente son uno mismo. La tierra te sostiene. El agua te sostiene. El fuego te sostiene. El aire te sostiene. El espacio que ocupas te sostiene. Y en esta magia, donde afuera y adentro, somos iguales. Sucede la calma. No necesitas nada más. Ya lo tienes todo. Tus células entienden el mensaje tan importante de la calma, la paz. En este caso. Da esa pausa. Los fusibles en los pies o los montes. Rinneca. Motiva de la paz. El ló gaire. Levina. Y qué pas. Un cracking. De la paz en tu opinión. Aquí y ahora Entra en contacto con la vida Que sucede dentro y fuera de ti Inhala Inhala Bebiendo el contacto que tienes Con la superficie Ya sea de una silla donde estés sentado O del suelo donde estés acostado Esta superficie que te sostiene Tu ropa que tengas Ve la sintiendo Te invito a estar en esta calma Todo el tiempo que puedas Ve despertando Yo te agradezco por estar conmigo En esta meditación Entra en contacto con la vida Aquí y ahora Namasté Namasté No 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 No